¿Cuál es el momento de sacar la diferencia? Pero bueno, acá como te dije, lo importante es que no se perdió y hay que corregir errores lógicamente. Se ve que por ahí son los primeros partidos de un equipo que se está formando. Sí, obviamente se está formando y cada vez más nos sentimos mejor y más con este funcionamiento también. En el primer tiempo, si ves, ellos llegamos con tres toques y casi hicimos el gol. Así que algo bueno estamos sacando de esta formación. ¿Se van amargado o se van contentos por el punto? No, no duele, no duele, pero también lo importante es que, como te dije, no se perdió y para reivindicar este punto tenemos que ganar el jueves.